Muy buenos días, estamos desde el terminal de pasajeros de Maracay a través de Zamora Televisión y de Terminoticias Televisión. Hoy vamos a celebrar aquí un interesante conversatorio con los trabajadores de esta transnacional, Coca-Cola. Ustedes la conocen. Una transnacional que se ha hecho multimillonaria vendiendo esta agua pintada a todos los venezolanos y en todo el planeta. Sin embargo, esta transnacional ha sido irresponsable. Más de 11.000 trabajadores que prestaron sus servicios allí en esa empresa durante muchos años todavía han pasado los años y están reclamando el pago de sus prestaciones, el pago de sus beneficios laborales. Hoy vamos a mantener con ellos acá un interesante conversatorio para que sean ellos a través de su testimonio quienes nos cuenten cómo fue el caso Coca-Cola y cómo ellos han luchado para que esta empresa irresponsable le cumpla a estos trabajadores en el pago de sus prestaciones. Trabajé por más de 25 años en la empresa Coca-Cola y yo espero que se haga justicia porque este es un caso que lleva más de 15 años nosotros peleando y creo que por parte del gobierno no se nos ha hecho justicia ya que nos pusieron una comisión de enlaces y todavía estamos esperando. Ese es un, como digamos, un hostigamiento hacia parte de nosotros. Ya mucho, hoy precisamente falleció un trabajador que trabajó en Coca-Cola y se murió sin ver el resultado de los suyos. Nosotros esperamos que se haga justicia. Queremos justicia para nuestras prestaciones sociales ya que nosotros nos han maquilado y nos utilizan y después que estamos viejos nos dan, no puedo decir la palabra, pero lo que queremos es justicia. Muchas gracias. Bueno, ya están viendo ustedes con qué ánimo y con qué entusiasmo los compañeros trabajadores de Coca-Cola están reclamando a esta transnacional el pago de sus prestaciones. Testimonios conmovedores. Estamos escuchando acá de trabajadores que dieron toda su vida por esta empresa y que esta empresa de ahora de una manera irresponsable no les cumple con las obligaciones que contrajo durante tantos años de servicio. Vamos a seguir conversando con otro trabajador de Coca-Cola. Camarada, adelante. Buenos días, mi nombre es José Desqueda. Al igual que mis otros compañeros, labore en la empresa por más de siete años y hasta la fecha tenemos más de 15 años batallando con esta empresa, con esta empresa. Coca, vean, Coca, cola. ¿Saben el daño? En el Facebook creo que están inmersos varios videos donde hablan sobre el daño que produce esta bebida, esta bebida, un daño irreparable al cuerpo humano. Efectivamente, trabajé en la compañía 11 años donde el cual en ningún momento nos han dado nuestras prestaciones sociales. Le hacemos un llamado al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia para que por favor el caso de nosotros se haga efectivamente una solución para poder tener la oportunidad de gozar de los beneficios del cual la compañía nos debe. Coca-Cola Fensa y Coca-Cola Internacional son los responsables en Venezuela y en Latinoamérica del terrorismo laboral que vive en esta parte del mundo. Hacemos un llamado que por favor somos 11.380 extrabajadores en Venezuela, solamente en Venezuela. La Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de la República, por favor, ayúdanos que atrás de nosotros tenemos familia, viudas, hijos y madres y padres que necesitamos de nuestras prestaciones sociales. Esperamos que nos paguen las prestaciones porque esto ha sido una mamadera de gallo para con nosotros. Gracias. Aquí estoy en pie de lucha con todos mis compañeros porque en verdad fue una lucha que nosotros tuvimos cuando esta empresa se afilió a Coca-Cola y este producto no tenía venta en el mercado, esto lo utilizaban nada más para beber aguardiente y la gente no lo consumían porque aquí en Venezuela no caminaban. Caminaban en las bebidas, pero a la gente que lo consumían no les gustaba. Y nosotros con todas las antimañas que nosotros hacíamos en la calle porque los vendedores éramos todos estos que están aquí y no eran ellos que están allá sentados esperando que nosotros llevamos el dinero y aparte de eso nosotros arriesgábamos nuestras vidas. Más de uno de nosotros fuimos atracados, más de uno nos quitaron las pertenencias de uno nosotros mismos, a muchos le dieron disparos, le dieron tiros y la empresa nunca jamás reconoció ninguna de esas cosas hacia nosotros. Y nosotros hemos sufrido toda la vida que hemos trabajado en este y muchos perdieron vidas también en esto porque muchos los mataron trabajando. A muchos, bueno, pues pasaron trabajo, muchos pasaron hambre, pasaron, bueno, pues de todo, pero nosotros esta empresa la sacamos adelante, fuimos nosotros, no fueron ellos. Continuamos con mucho ánimo y con mucho entusiasmo con los trabajadores de Coca-Cola haciendo sus reclamos laborales. Freddy y Rieger trabajaron por muchos años, dieron su vida por esta empresa. Esta empresa ahora no quiere cumplirles con las obligaciones que contrajo por tantos años de servicios laborales de estos camaradas. Freddy, ¿qué va a hacer este movimiento de trabajadores? Son 11 mil y tantos de todo el país, son una fuerza descomunal. Ustedes de hecho son un mercado porque ustedes si quieren organizar un boycott en contra de este producto, 11 mil familias son una fuerza social a la hora de organizar un boycott si esta empresa no les cumple con el pago de sus prestaciones. Sí, es correcto, es correcto lo que nos estás planteando, ya que nosotros en su momento éramos, cuando nosotros trancábamos 22 depósitos, 22 y 5 empresas, nosotros nos encargábamos de activarlas porque estábamos apoyados por el gobierno nacional. En ese sentido, en esa oportunidad era la diputada Iris Varela que nos representaba como presidente de la Comisión de Desarrollo Social. También quiero hacerle un llamado al presidente de la República, que él como dirigente sindical que fue, hoy por hoy es presidente de la República, que nos den un empujoncito y que nos dejen hasta el Tribunal Supremo de Justicia, que ahí activaremos nosotros, nuestros abogados, para que esto se haga realidad. Un solo empujoncito. El presidente de la República inclusive tiene la ley habilitante que nosotros se la permitimos para actuar en contra de estas empresas transnacionales que a nivel mundial, a nivel mundial se han encargado de perseguir dirigentes sindicales, abogados y así sucesivamente. Otra cosa que tenemos pendiente es que Coca-Cola, la empresa Fensa, que es concesionaria acá en Venezuela, se le vence la licencia el próximo año. Entonces eso nos está obligando a apurar todo lo que sea jurídico porque no sabemos cómo va a quedar esto. No sabemos si Coca-Cola es verdad que se va a ir del país o van simplemente a cambiar la concesionaria. No estamos seguros. Entonces eso nos está obligando a hacer esta lucha más fuerte. Tenemos que participar más, tenemos que convocar a más compañeros, tenemos que posiblemente ir a Caracas, vamos a tener que presentarnos allá en la Asamblea Nacional, tenemos que presionar toda la presión que podamos hacer porque de lo contrario no vamos a conseguir esto. Y más, si la empresa se nos va, no vamos a tener esa posibilidad. Tenemos que hacer una lucha mucho más frontal, mucho con más fuerza, demostrarle que nosotros estamos dispuestos a todo, inclusive pedirle a los otros compañeros porque a nivel nacional hay varios grupos, aparte de la asociación nuestra hay otras asociaciones. Lo que queremos es que nos unamos todos, porque hagamos otra vez una sola fuerza, un solo empuje en contra de esta transnacional. Es lo que tenemos que buscar. Muy interesantes todos los testimonios que hemos escuchado acá de los compañeros trabajadores de Coca-Cola. Ahora vienen acciones, ahora vienen actividades a presionar a la empresa, a presionar al Tribunal Supremo de Justicia para que se dé esa decisión en favor del pago de las prestaciones de estos compañeros. Y la lucha es una convocatoria a la familia venezolana. Ese producto que se llama Coca-Cola, si no cumple, si no le paga las prestaciones a los trabajadores, no merece que esté en la mesa del pueblo venezolano. Un veto a este producto si no le paga las prestaciones a los trabajadores. Bueno, ha sido una transmisión desde acá, desde el pasillo central del terminal de pasajeros de Maracay. Les recordamos que esto va a aparecer en Zamora Televisión, Terminoticias Televisión, y vamos a hacer una edición impresa con este material para que todo el país conozca esta problemática. Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar. Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar. Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar. Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar. Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar, Coca-Cola apagar. Coca-Cola apagar, 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 Coca-Cola apagar.